¡Hola mis Danieles! Aquí vamos en un desfile con la troca, ¿verdad? Ténganlo. En el grupo de... Vamos a grabar. Vamos a grabar las reacciones de las personas. Vamos aquí en la troca, en los globos. Vamos a tocar la trompeta. Pero mira, 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 mira. Estamos poniendo la del baile de Santa Claus. Oigan, estamos aquí en el desfile, miren los primos. Miren el caramelo, un pandero, un pandero. Y las jacks. Vamos a tocar la trompeta. Miren. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos aquí! Vamos a ir a la bodega urrera. Vamos a ir a la bodega urrera, vamos a ir a la bodega urrera. Muy enojones. Vamos a ir a la bodega urrera, vamos a ir a la bodega urrera. Vamos a ir a la bodega urrera, vamos a ir a la bodega urrera. 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 El baile de Santa Cruz A las mujeres les viste el baile del barbón A los hombres les viste el baile del panzón A mi abuelita le canta este ritmo del Santa Cruz Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Cruz Háblale la pista y viene el baile de Santa Cruz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, por primera de las personas nos paga Otra vez La única canción que tengo instalada Bueno, las personas nos dijeron Y les saludamos, ¿ustedes creen? Aquí vamos, miren Vamos a la bodega urrera ¡Saludad, Pinto! ¡Ah! ¡Hola! ¡Es el año de Navidad! ¡Miren la humadera! Ahora vamos por acá ¡A ver! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Es el año de Navidad! Bueno, ahorita hacemos una segunda parte, ¿ok? ¡Nos vamos a la segunda parte de este desfilito! ¡Vamos en la truca, miren! ¡Eh!